Bueno, esta diplomatura está pensada en tres módulos, un módulo introductorio, se le manifiesta al docente y a los miembros de las comisiones curriculares de toda esta tendencia global del enfoque del dictado de carrera basado en competencias. La segunda instancia de la diplomatura presenta un conjunto de herramientas para que estos docentes lo lleven adelante en sus aulas o en su ámbito. Por ejemplo, las personas que están encargadas del diseño de los planes curriculares también tendrán herramientas como para diseñar planes académicos acordes a estas necesidades. Y tiene una característica fundamental que nosotros lo vimos como una necesidad grande y por eso la Facultad de Ingeniería se enfoca en realizar una diplomatura en un área medio, digamos, ajena a lo que es el dictado de temáticas relacionadas con la pedagogía, que es que la diplomatura está conformada en su gran mayoría por ingenieros que se hayan dedicado en distintas universidades al trabajo en los gabinetes pedagógicos en ingeniería y o pedagogos que también hayan estado con una larga trayectoria trabajando en carreras de ingeniería. Por eso la planta docente está conformada por docentes de la Universidad de Buenos Aires, de Luján, de Tucumán, etc. Vienen muchos docentes de afuera. Es muy específica y bueno, esperamos buenos resultados. Bueno, en la diplomatura en el primer semestre se dictaron algunos cursos que fueron cursos extracurriculares que van a formar parte de la diplomatura mediante la solicitud de equivalencias porque la resolución, el Consejo Supremo la acaba de aprobar, sin embargo estos cursos que nosotros ya los hemos venido trabajando, talleres con el doctor Daniel Morano y con la doctora Naima Astache, son cursos que se van a tomar, eran los cursos introductorios que van a ser tomados como equivalencia a la hora de avanzar en la diplomatura. Y ya arrancaremos con el módulo en el segundo semestre con un módulo de, propiamente dicho, el dictado de cada una de las herramientas hacia los docentes. El dictado de cada una de las herramientas hacia los docentes.